Tiempo condicional, verbos terminados en ER, video número 19. Iniciamos con el verbo barrer, to sweep. Yo barrería, tú barrerías, él, ella, usted barrería. Nosotros, nosotras, barreríamos. Vosotros, vosotras, barreríais. Ellos, ellas, ustedes barrerían. Diana barrería la casa todos los días. Comprender, to understand. Yo comprendería, tú comprenderías, él, ella, usted comprendería. Nosotros, nosotras, comprenderíamos. Vosotros, vosotras, comprenderíais. Ellos, ellas, ustedes comprenderían. Yo comprendería mejor si la clase fuera en español. Meter en, to put into. Yo metería, tú meterías, él, ella, usted metería. Nosotros, nosotras, meteríamos. Vosotros, vosotras, meteríais. Ellos, ellas, ustedes meterían. Nosotros, meteríamos. Prender, to turn on. Yo prendería, tú prenderías. Él, ella, usted prendería. Nosotros, nosotras, prenderíamos. Vosotros, vosotras, prenderíais. Ellos, ellas, ustedes prenderían. Tú prenderían. Tú prenderías la luz solo en las horas de la noche. Poseer, to possess or to own. Yo poseería, tú poseerías. Él, ella, usted poseería. Nosotros, nosotros, nosotras, poseeríamos. Vosotros, vosotras, poseeríais. Ellos, ellas, ustedes poseerían. Usted poseería, usted poseería mucho dinero. Cometer un error. Por favor, to make a mistake. Yo cometería. Yo cometería. Tú cometerías. Él, ella, usted cometería. Nosotros, nosotras, cometeríamos. Vosotros, vosotras, cometeríais. Ellos, ellas, ustedes cometerían. Nosotros no cometeríamos muchos errores. Toser, to cough. Yo tosería. Tú toserías. Él, ella, usted tosería. Nosotros, nosotras, toseríamos. Vosotros, vosotras, toseríais. Ellos, ellas, ustedes toserían. Yo tosería mucho si alguien fumara cerca de mí. Tejer, to crochet, to weave or to knit. Yo tejería. Tú tejerías. Él, ella, usted tejería. Nosotros, nosotras tejería. Vosotros, vosotras tejeríais. Ellos, ellas, ustedes tejerían. Nosotros tejeríamos bufandas para el invierno. Absorber. To absorb. Yo absorbería. Yo absorbería. Tú absorberías. Él, ella, usted absorbería. Nosotros, nosotras absorberíamos. Vosotros, vosotras absorberíais. Ellos, ellas, ustedes absorberían. Las plantas absorberían. Las plantas absorberían. Las plantas absorberían. Las plantas absorberían. Los minerales del suelo. Conceder. To concede or to grant. Yo concedería. Tú concederías. Él, ella, usted concedería. Nosotros, nosotros, nosotras concederíamos. Vosotros, vosotras concederíais. Ellos, ellas, ustedes concederían. Yo sí te concedería permiso para hacer tu fiesta de cumpleaños en nuestra casa. Sorprender. To surprise. Yo sorprendería. Tú sorprenderías. Él, ella, usted sorprendería. Nosotros, nosotras sorprenderíamos. Vosotros, vosotras sorprenderíais. Ellos, ellas, ustedes sorprenderían. Nosotros sorprenderían. Nosotros sorprenderíamos a nuestro hijo con esta gran sorpresa. Proceder. To proceed. Yo procedería. Tú procederías. Él, ella, usted procedería. Nosotros, nosotras procederíamos. Vosotros, vosotras procederíais. Ellos, ellas, ustedes procederían. Ellos procederían a la entrega de premios en la ceremonia. Recuerda, suscríbete totalmente gratis. Comenta y comparte. Envíanos tus comentarios. Regálame un like. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Espero tus comentarios y tus mensajes. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video dedicado al tiempo condicional. Hoy estudiamos los verbos terminados en ER y este es el video número 19. Gracias por el privilegio de tu tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, amigos.